Esta canción se llama Al Taller del Maestro Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al Taller del Maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del Maestro Mi alma al revés dará martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayudar a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al Taller del Maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al Taller del Maestro vengo Carapintero mi alma Carapintero mi alma aquí está Al Taller del Maestro vengo No importa el tiempo que allí eres dar Al Taller del Maestro Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el Maestro aquí no está ¿Para qué decirme que te amo Si contigo no quiero estar Al Taller del Maestro vengo Al Taller del Maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del Maestro Mi alma el reventará Martillo en vano y mucho fuego Y cada herida sanará Aunque me duela ayudar Al Taller del Maestro vengo Al Taller del Maestro vengo Allí Ahí el sol se pondrá Al Taller del Maestro vengo Arapintero mi alma aquí está Al Taller del Maestro vengo No importa el tiempo que allí está Al Taller del Maestro vengo 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 Al Taller del Maestro vengo